¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos esto que se comenta en las redes y pues muchos creen que ya se ha revelado a quien se va a salvar, todavía no son las nominaciones pero casi dan por hecho que uno de los nominados será Rey Grupero y hay comentarios al respecto de que Aileen podría ya haber comentado que tiene intenciones de salvar a Rey Grupero sin embargo, pues veremos si esta misión es muy fácil o muy difícil para ella porque recordemos que Osmel pues digamos que ya quiere ver fuera a Rey Grupero a él no le cae del todo bien y va a ser una situación pues muy complicada para Aileen en el caso de que efectivamente pues ella tenga la intención en el caso de que Rey Grupero se ha nominado de salvarlo recordemos que la prueba del líder fue en parejas y la pareja ganadora fue precisamente Aileen y Osmel y muchos piensan que esto es pues una especie de no casualidad es decir, que fue algo pues también planeado para que Aileen no saliera de la casa porque después de lo que ocurrió con Rey Grupero de que lo salvó y no salvó a Leida pues bueno, todos pensaban o al menos esa es la percepción que se tenía que se pensaba que la mayoría iba a nominar a Aileen para que pronto saliera de la casa sin embargo, pues bueno, este liderato pues la saca de esa situación cuando menos una semana más pero ahora todos piensan que nuevamente lo que pretende es salvar a Rey Grupero entonces les decíamos, sin embargo, pues bueno, esta situación está complicada aquí vemos a Rey Grupero porque pues Osmel pues ya no quiere que continúe Rey Grupero no es de sus favoritos dentro de la casa, digámoslo así así que, pues si ha revelado la salvación, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre y pues Aileen parece ser que quisiera salvar a Rey Grupero en el caso de estar nominado pero convencer a Osmel se ve complicado ¿qué opinan ustedes? esperamos comentarios, quédense al canal, hasta el próximo video